Mi actividad es la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación. Es el que se une. Exactamente. Estos problemas de tabla son un problema que Cuba ha tenido mayor detrás de la aplicación. En la historia nunca ha dado la cara que Grimimata lo ha dado. Le da $5,000 pesos, cuando los muchachos están enfermos le pagan seguro alguna. Le manda dinero a ellos para que coman allá. Cuando lo han hecho, el esposo me hace 7 años que ellos preso con Lilín. Y duró dos meses allá, y que ahí está Lilín, ¿qué nos dijo a nosotros? Que se declaró en bancarrota, y tú no llevaste la capital de la cancillería. ¿Cuándo? Nunca le dio la cara, nunca le había dado a nadie a Grimimata. El único. Esto todavía mira ahora, cuántos de todos los muchachos presidenciales he visto a nadie tampoco. Va a ser que a ver mujeres malagradecidas, malagradecidas a los cuartos. A mí me gusta entender. ¿Qué va a pasar con los hijos míos? La respuesta que le dio, lo que yo pedí es muy importante. No, lo que yo pedí es más, yo pedí más que lo que yo pedí. A mí me importa que lo que yo pedí. ¿Quién le dijo eso, señora? ¿Quién le dijo eso? La guinea. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Yo también lo tengo que hacer con los que están allá. Muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho. ¿A quién tiene usted allá a preso? Yo tengo a Mauri y a Chaka, Javier, el capitán del barco. Ahí está Jairo también, que es uno también, como mi hijo. Y Chaka y Javier Lizón, ¿qué es suyo? Chaka es mi hijo y a Mauri es mi hijo también. ¿Dos hijos tiene usted allá? Yo despendo de mis hijos, eso va para atrás, eso me metieron, eso me dan todo. Y ahora yo no tengo a nadie que me dé nada. Así es que a ver qué es lo que va a pasar con él. ¿A quién tú tienes allá? A Jairo, 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 estoy esperando para que vengan. ¿A quién tú tienes? Yo tengo un marido, a Mauri Castillo, el hijo de Javier, el capitán. Estamos aquí luchando, no se preocupen, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para que él estén aquí, porque nosotros no lo vamos a dejar solos. Este es el hijo de Chaka, Javier, el capitán. ¿Y usted a quién tiene allí? A mi esposo, Miguelito, Miguel Moreno. ¿A quién? A ti, a mi esposo. ¿Su esposo? Yo tengo a mi esposo y un hijo político, un hijo de mi esposo también. Tengo a Luis Alfredo Castillo y a Luisito Castillo. Yo vengo siendo la vocera de la mujer y le vamos a hacer saber que estamos apoyando. Lo que vamos a echar para adelante y toda unificada, lo vamos a hacer. ¿Tú a quién tienes? A mi hijo, Jairo, Jairo, el sector. ¿Qué te han dicho? No, tenemos que esperar a... O sea, tenemos que esperar a una mujer que se va a convocar en relación a lo que se pueda. Entonces ya de ahí nosotros tomaremos una iniciativa y estamos dispuestos a llegar a ser la misma consecuencia. ¿Tú a quién tienes? A mi esposo, Nelson de la Cuba. También. Cuba. Estamos aquí luchando por ellos. Y no nos vamos a transferir hasta que no nos encuentran. Gracias. ¿Tu nombre? Rafael Rodríguez Olivo, secretario general del Sindicato de Espectadores. No sé en qué puedo dudarte. Gracias, Franci, por venir siempre preocupándote por el sector de nosotros. Hubo una reunión ayer entre los dueños propietarios de barcos de pesca. ¿En qué quedaron? Bueno, lo primero es que los dueños de barcos los estoy viendo más unidos, más sabiendo la situación que están pasando ahora mismo. Porque tú sabes que un empresario pidió dos barcos, otro pidió uno. Estamos hablando casi de 150 millones que se han pedido aquí. Tres compañías. Bueno, yo mañana, si Dios nos permite, eso de cuestión de las 10 de la mañana, tenemos que estar en Cancillería para buscar una resolución a esto. Porque lo que ha hecho Cuba fue una traición con el sector pequero, con el sector de Santo Domingo, con la República Dominicana. No sabíamos que Cuba llegaba a ese extremo. Pero nosotros creemos que vamos a discutir eso allá en Cancillería. ¿Qué fue lo que hizo Cuba? Cuba vino, supuestamente, vino y entregó las tres vacaciones. Incluso había una que estaba en Cancillería y los otros dos compañeros vinieron y la estaban halando, dándole los primeros auxilios, que la ley marítima dice eso. Y ellos vinieron y les cumplieron la ley. No sabemos por qué Cuba hizo eso, porque nosotros siempre lo que hemos tratado de ayudar a nuestro hermano país, Cuba. ¿Qué es el plan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso!